Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y hoy tenemos un programa muy especial, que van a ser dos, porque tenemos a un gran invitado, a un queridísimo y apreciado amigo que está con nosotros para hablar de ese Querétaro tan importante que ya se nos está yendo. Está con nosotros un personaje que tiene que ver con tantas, tantas historias del Querétaro del siglo XX que me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Esteban Paulín Cosío. Doctor, bienvenido a Conversaciones. Muchas gracias, igualmente usted bienvenido a esta casa. Estamos aquí en su casa, en la casa de usted, donde nos ha recibido usted para que hablemos de un hecho importante que está ocurriendo en estos finales, en estos últimos días del año 2023. Y es que la clínica Paulín, la clínica más antigua de Querétaro, va a cerrar sus puertas. ¿Por qué va a pasar esto? Bueno, puedo decirle que la clínica se inició cuando vino, cuando llegó mi papá a Querétaro en 1923. Y como no estamos en 2023, se cierran 100 años. Yo ya no estoy en posición de ejercer la medicina. Y consecuentemente, al llegar a los 100 años, pues resolvimos cerrar la clínica. ¿Verdad? Cerrar la clínica. 100 años de actividad profesional en este Querétaro. En este Querétaro que ha visto transcurrir su padre, un personaje al que yo en lo particular conocí, admiro y que tuve el gusto de platicar y entrevistar en varias ocasiones, el doctor Esteban Paulín, ¿quién no lo recuerda? González, claro. ¿Quién no lo recuerda a él? Que pues fue, vivió, nació en el siglo XIX. Vivió y desarrolló su vida en el siglo XX y murió en el siglo XXI. Háblenos de su padre, por favor. Bueno, mi padre, como lo acabo de mencionar, nació en 1897 en la hacienda de Chichimequillas, de donde trabajaba su papá, que era pues ayudante de administrador. Y luego, después, tuvo varios trabajos en la misma calidad de administrador de haciendas. Estuvo en San José del Agua Azul, allí cerca de Apaseo el Alto. Y luego, pues, en algunos otros lugares. Ahí nace su padre y después él realiza sus estudios en Querétaro, pero como todos los queretanos de aquella época, tiene que emigrar a la Ciudad de México para obtener el título de médico. Sí, aquí estuvo en el colegio civil del estado que sigue siendo. Bueno, ahora es parte de la universidad. Así es. Y después se fue a la Escuela de Medicina de México, de la Universidad Autónoma de México, que todavía no era autónoma. Y bueno, allá, aparte de haber estudiado medicina, ya había estudiado contabilidad y también música, especializándose en el violín, lo cual le sirvió para que cuando regresó a Querétaro, como ilustre desconocido, pues, se sostuvo por un tiempecito dando clases de violín en la casa de su padre, allá en Altamirano. Y llega aquí y ejerce también la medicina, que fue lo que le dio el gran reconocimiento y aprecio de los queretanos en el siglo XX. Háblenos también de su familia, cómo se casa con su madre. Ustedes que son 15 hijos, platíquenos. Bueno, sucedió que la mamá de mi mamá tenía un tumor de un ovario que llegó a crecer y pues había llamado a varios médicos y al enterarse que estaba un nuevo joven médico que se anunciaba también como cirujano, pues, don Luis, mi abuelo, dijo que lo llamaran. Y vino y entonces al examinarla, recomendó que la operaran, ¿verdad? Como las condiciones aquí en Querétaro no eran adecuadas porque no había salas de operaciones verdaderamente que dieran confianza, les propuso que se fueran a México y que lo operaría con su maestro. Pero resulta como que de repente presentó una complicación y ya no hubo tiempo de que la llevaran a México, sino que más bien llamaron a un maestro de mi papá y la operaron ahí en la casa, en la madrugada. Y, pues, muy bien, salió bien de la operación, pero tuvo complicaciones y falleció a los pocos días. Y, pues, así fue. Lamentablemente, mis dos abuelos hombres murieron en un lapso de tres meses después de la de mi mamá, de mi abuelita. Primero fue don Luis, el papá de mi madre, que se murió aparentemente de alguna hemorragia cerebral porque era hipertenso. Y el papá de mi papá, ya iniciaba su noviazgo mis padres, acudió al panteón y cuando regresaba a su casa, allá en Altamirano, iba en un trambillita tirado por mulas y al dar la vuelta en Ezequielmo, no, no Ezequielmo, ¿cómo se llama? El 16 de septiembre, con Altamirano, las mulas se encabrintaron y se volteó el carro aquel y una señora cayó sobre él de lado y le rompió las costillas y desarrolló una bronconeumonía y murió a los pocos días. De manera que así fueron los tres abuelos que quedaban porque la mamá de mi papá ya se había muerto pocos años antes. ¿Cuándo se casan sus padres? En el mismo año, no, al año siguiente, en 26, el 29 de enero de 26. Se casan. Y la vida de sus padres y aparte la vida de la familia Paulín tiene mucha relación con casas muy emblemáticas de Querétaro. Recién casados se van a vivir, ¿a dónde? A la casa de los ladrillitos que está en la esquina de Juárez Sur, con Arteaga. Allí fue la primera casa que era de mi bisabuela, pero mi papá se la rentó para ponérsela para mi mamá. Pero seis meses después aproximadamente, viendo que la casa de Juárez Sur se había quedado vacía, entonces se trasladaron para allá y allí nacimos todos los 15 hijos. Platíqueme, ¿usted cuándo nace? ¿Es el primogénito de la familia Paulín González? El día 28 de noviembre de 1926. O sea, que este año usted está cumpliendo... Cien años, no, noventa y siete años. Noventa y siete años. Sí, noventa y siete. ¿Cuántos hermanos? ¿Fueron 15? 15. ¿Cuántos viven actualmente? Ocho. Ocho vivimos. Ocho viven, son los que... Tres hombres y cinco mujeres. Y platíqueme también, entonces ya su papá pone su clínica. La clínica Paulín, ¿en dónde? Eso ya fue bastante después. Miren, primero tuvo su consultorio en la misma casa de Juárez 13 Sur y ahí estuvo. Luego, en 1932, inauguró su sanatorio en la casa contigua, Juárez 11, que había sido una editora del periódico. Sí, un señor que después se trasladó para Tampico. y entonces él adquirió la casa y la convirtió en sanatorio en 1932. Allí ya instaló un buen aparato de rayos X de instalación aérea, grande. Sí, un Siemens. Y pues tenía una sala de electricidad que tenía muchos otros aparatos eléctricos profesionales para la medicina y tenía un quirófano y un cuarto para los partos. Cuando me habla de los rayos X estamos hablando con todo respeto, pero de la prehistoria de los rayos X porque era era un era un ¿cómo le podríamos decir? Era un riesgo el el tomar los rayos X. Platíquenos de este antecedente, por favor. puedo decirle que no fue el primer aparato de rayos X que hubo en Querétaro. Otro doctor médico militar, el doctor Terán, compró un aparato para poder ver extremidades, nada más, no tenía mucha potencia, pero él mismo, pobrecito, no ignoró del peligro lo que es el manejo de los rayos X, de tal manera que con mucha frecuencia exponía sus manos a la acción de los rayos y con el tiempo de exposición repetida sin ninguna protección le vino una radiodermitis que se convirtió en un maligno que ameritó que con los años le amputaran primero un brazo y luego el otro se quedó sin brazo. Con esa experiencia cuando su padre tiene los rayos X, los siguientes rayos X ya tomaba precauciones para que no le pasara eso. Sí, sí, siempre lo recuerdo yo, cuando manejaba los rayos X se ponía un delantal de plomo grande, pesado y unos guantes también de plomo. Había muchas personas que no requerían placas de rayos X sino nada más ser vistos con la pantalla de fluorescencia. de manera que veían los pulmones y latido del corazón y todas esas cosas. Pero sí recuerdo era un aparato muy grande que cuando lo arrancaban hacía un ruido como de locomotora. Así es. Y la clínica Paulín que fue la primer clínica bien puesta en Querétaro sería un antecedente de algo que vendría años más tarde a ser tan importante como el seguro social. La clínica Paulín de hecho fue pues al antecedente del seguro social. Platíquenos esto. Bueno, ciertamente eso fue en 1958 o 57 que vino una comisión del seguro social a ver los tres sanatorios que ya en ese entonces existían aquí en Querétaro. El del doctor Alcocer Pozo y el del doctor Felipe Núñez Lara. Entonces lo revisaron. Pero se decidieron por proponer la adquisición del sanatorio de mi papá. Y sí, se entendieron y les vendió todo el sanatorio con todos los equipos que tenía. y fue a raíz de eso que en otra casa que estaba enfrente de la de donde nosotros nacimos y vivimos es la casa número 48 enfrente allí se hizo lo que se le llamó clínica Paulín. Ahí nació después del sanatorio Paulín. y entonces el seguro social llegó a Querétaro pero no como seguro social propiamente. ¿Por qué? Bueno, parece que no había mucha buena voluntad de muchos de los empresarios y entonces tuvo esa estrategia de primero formar un grupo que se llamó Unión Médica Querétana encabezada por el doctor Arturo Guerrero Ortiz que fue magnífico director. Yo trabajé allí en el seguro social como cirujano el primer cirujano y recuerdo muy bien que estábamos celebrando el inicio de labores del hospital del seguro social cuando me llaman me dicen cayó un enfermo con una perforación de úlcera entonces ya me levanté que apenas comenzaba a comer y fuimos e hicimos la primerita operación ahí en lo que había sido el sanatorio que para entonces ya era la Unión Médica Querétana que precedió seis años al establecimiento del seguro social que ya se hizo acá en Zaragoza. Así es. ¿Cuándo se cambia la clínica Paulín de Juárez al Jardín Guerrero a la calle de Guerrero? Eso fue en 1969 yo me cambié primero tomé en renta la casa contigo al sanatorio Margarita y ahí me cambié pero desde que la tomé rentada la casa arreglé tres espacios tres salones o más para esperar que mi papá que se negaba a salir llegara allí y tarde que temprano lo convencí de que estuviéramos juntos ¿verdad? porque yo consideré que pues estratégicamente y para que no me ganaran otros médicos la hegemonía que podía yo tener allí en el sanatorio Margarita pues dije pues vámonos para allá y así fue que lo renté la casa contigo y allí estuve por muchos años hasta 1991 sí exactamente y entonces deciden cambiarse ¿a dónde? aquí a la vuelta que se llama Potrero Potrero entonces allí pues hice un pequeño edificio ¿verdad? que es la la clínica que hasta la fecha se llama allí Clínica Paulín y la que cierra este año 2023 exactamente se la cierra para cerrar el capítulo de su padre un personaje imprescindible del Querétaro del siglo XX su padre además de ser un médico reconocido y un personaje de la sociedad queretana muy querido también fue diputado local y fundador del antecedente del PRI del Partido Nacional Revolucionario bueno mi papá aparte del ejercicio de la medicina pues como le digo fue diputado por algunos años luego fue pues director del hospital civil durante muchísimos años desde 1928 porque antes había sido el doctor Gustavo Camacho muy muy buen cirujano también el doctor Camacho yo lo recuerdo con mucho cariño aunque entre ellos no había pues competencia naturalmente competencia pero yo que traté de cerca al doctor Camacho desarrollé mucha simpatía por él aunque no se llevaban muy bien ellos no era natural era natural 30 años fue director del del hospital civil 30 años 3 décadas pues sí fue que hasta más sí bueno ha sido como de 26 o 27 hasta hasta el seguro miembro también de la academia mexicana de cirugía y todavía todavía en durante 20 años fue director de la escuela de enfermería y obstetricia sí efectivamente fue y le pusieron el nombre de mi papá de la escuela de enfermería hasta que edad su papá siguió dando consulta pues hasta bastante grande ya ya no iba al consultorio pero iban personas a pedirle consulta ahí a su casa de Juárez Sur sí bastante grande y conservaba su su inteligencia y su memoria muy bien muy bien su padre muere muere pues ya este a los 104 años en el 17 de septiembre del 2001 sí y su madre todavía le sobrevive un año más así fue sí la pobrecita sí estaba ya muy alterna tenía problemas de las piernas tenía varices desde los el parto número 4 o algo así verdad y salieron llagas en las piernas pobrecita pero todo el día deambulaba por la casa hasta ya haciendo las 12 de la noche iba a ver si estaban prendidas las velas del santísimo como ella decía que había una capilla allí y así era muy activa muy trabajadora y muy buena muy dulce ¿cuál es el legado el legado personal y profesional que le ha dejado su padre? bueno pues yo creo que muy significado en el sentido de que pues tal vez pueda ser calificado no puedo decir que sea el primer cirujano porque como le digo el doctor Camacho llegó antes que él con un año de diferencia entonces llegó el primero pero la labor que desarrolló en el hospital pues fue pues muy satisfactoria por decir muy activa ¿verdad? porque una vez precisamente cuando llegó Pancho Alcocer es una anécdota que le quiero platicar que Agapito que era tío de Pancho Agapito Pozo Agapito Pozo vino a platicarle a mi papá que eras muy su amigo oye Esteban te voy a pedir una cosa que espero que me lo concedas que este me lo concedas me lo concedas y me lo concedas que este llega mi sobrino Pancho y yo le había prometido desde hace años desde que estaba estudiante que cuando yo fuera gobernador le daba la dirección del hospital y vengo a pedirte yo sé lo que tú has significado para el hospital pero como amigo déjalo por un tiempecito mi papá no le cayó muy bien aquello pero tuvo que aceptar porque era el gobernador claro bueno está bien está bien está bien se retiró y entró Pancho y Pancho cumplió un papel de director excelente yo lo reconozco ¿verdad? aunque a mi papá le tenía cierto recelo porque tú era competidor ¿verdad? pero Pancho hizo cuando aquel terrible accidente ferroviario de Casadero eso había sido como por 1946 sí 46 si mal 45 45 Pancho yo lo lo vi porque trabajé con él ahí estaba yo en segundo año de medicina y vine junto con Fernando Pacheco y le dije Pancho o doctor pero decirle doctor somos estudiantes de medicina ¿en qué podemos ayudar? podían dar fe de lesiones a los muertos un montón de muertos y este allí estuvimos pero vi cómo trabajó de día y de noche de noche durante tres días está agotado pero hizo un trabajo muy bueno Pancho doctor Esteban Paulín Cosío vamos a dejar hasta aquí este primer programa este primer programa de conversaciones en la que hemos abarcado la trayectoria de la clínica Paulín que cierra este 2023 y hablamos ya también de su padre para que en un siguiente programa hablemos de usted de su vida de su trayectoria y nos platique un capítulo anecdótico de su vida que es cuando usted adquirió la casa de la Inquisición la que está en la esquina de 15 de mayo y próspero se vega y de regreso en el siguiente programa la semana entrante nos platique si en esa casa encontró algo espantaban o que tantas leyendas se cuentan de ahí ¿le parece? con mucho gusto nos vemos la próxima semana como no muchas gracias le agradezco a ustedes amigos pues nos vemos la próxima semana con una segunda parte de la entrevista que le estamos realizando a este queretano de excepción un queretano de toda la vida el doctor Esteban Paulín Cosío mi nombre es David Estrada hasta la próxima que nos vemos